Estos corridos no son de ahorita, ya es una cultura que tiene Sinaloa. ¿Por qué prohibir el trabajo a alguien o prohibir el gusto de alguien individualmente? Cuando los narcos ahí se andan paseando, entonces en vez de andar quitándole la chamba a los músicos, deben de generarle más empleos. Quizás estimule la violencia de los corridos y fanaticen a un capo, a un líder de un grupo. Serían nada más en las personas adolescentes y jóvenes, eso es lo que podría influir en su mentalidad. Imaginen ellos ser esos personajes. A muchos nos gustan, a otros no les gustan, no nos lo miran mal. Yo opino que cada quien puede escuchar la música que quiera, pero no creo que la música que escuche incite a hacer algo que en verdad él no está destinado a hacer. Digo, a mí no me gustan y estoy a favor de eso porque es una forma de vida que ellos se imaginan, que hay dinero, que hay mujeres, entonces es mala influencia.